Una nueva modalidad de estafa se estaría presentando en Barranca Bermeja a través de las redes sociales. Un ciudadano denuncia que mediante una publicación en Facebook donde anuncian el arriendo de una vivienda con la intermediación de una supuesta inmobiliaria, dos personas engañan a los interesados y solicitan enviar dinero por adelantado para asegurar el inmueble. Quiero hacer una denuncia donde el día de ayer 30 de mayo estuve mirando por el Face una publicación de una casa la cual estaban arrendando en el barrio Galán. Pregunté con una inmobiliaria que dónde estaba ubicada el inmueble y qué precio tenía. De inmediato me llegó un mensaje a mi WhatsApp donde que me comunicara con un número. No de la inmobiliaria me respondieron, de otro Face. Entonces yo me comuniqué con la persona que estaba el número y pues empecé ahí a recibir las indicaciones. La persona me envió la foto de la casa, que me pusiera en contacto con la esposa porque el señor no se encontraba, que ellos eran los dueños directos. La víctima, al tener el encuentro presencial con el supuesto arrendatario, éste se identificó con el nombre de una inmobiliaria, lo que hizo creer a la denunciante que todo era cierto. Yo tuve cita con ella a mediodía, fui a ver la casa, llegó en una moto, la verdad no me acuerdo, yo no miré placas ni nada de eso, y fue la muchacha, vimos la casa y me dijo que se le habían quedado las llaves, entonces la musaraña, entonces llamó un señor y todo el cuento de las llaves, entonces que mejor me la mostraba en la tarde, entonces que no me podía mostrar la casa por dentro, pero sí ahí me dijo por fuera cómo era, que así que el video volví, me mostró el video, o sea que pues ahí se podía ver que la casa pues sí era la casa. Al parecer los estafadores solicitan enviar un depósito para asegurar la vivienda, la denunciante accedió y envió dinero vía transferencia. Por tal motivo entonces pues me confié y realicé el envío por el envío de 500 mil pesos, 200 mil pesos que se enviaron por Neki y 300 mil pesos que se enviaron por vía bancaria. El día de hoy entonces quedamos cita para hoy, para ya ver la casa por dentro, entonces en las horas de la mañana revisó el WhatsApp pues para mirar y ya ninguno de los dos números, ni la esposa ni el señor, ya se veía que el celular estaba apagado, se llama el celular apagado, entonces ya yo empecé a sospecharme robar. Al parecer este no es el primer caso de estafa que sucede bajo esta modalidad, por esto se le hace una alerta a los ciudadanos a estar más atentos a las publicaciones o clasificados que se comparten por redes sociales. No enviar dinero sin comprobar la veracidad y así evitar caer en engaños.